Yo no soy nada y del polvo nací Tendremos una eternidad para descansar Cualquier persona ha dicho Joaquín Navarro Valls Portavoz oficial de la Santa Sede Hablando de San Juan Pablo II Con mucho menos responsabilidad que la que él soporta Tiene su sistema de descanso Su fin de semana Intocable Su deporte Cosas Todas ellas que probablemente son necesarias En el caso del Papa Nada de eso existe Su único descanso es la posibilidad de caminar por una terraza Que hay encima de su apartamento En diez años de pontificado En total serán cuatro las veces que ha podido salir Un día a la montaña Cuando alguna vez le han dicho Santo Padre está cansado La respuesta que ha dado De un tono humorístico ha sido Tendremos una eternidad para descansar Como ha dicho también con humor Andrés Frosar Hasta ahora el único medio Que se ha descubierto para obligarle A dejar el trabajo Es la anestesia total Y decía en Uruguay Jesucristo nuestro Señor es también nuestro guía y modelo Todo lo ha sido bien Decía él La gente cuando uno De nosotros Asumida Por la fe Nuestra condición de hijos de Dios En Cristo Hemos de forzarnos Por seguir Sus huellas En el trabajo de cada día Como lo hemos Como leemos en el Antiguo Testamento No se le deben Hacer cosas A Dios Ofrendas defectuosas Los cristianos serán verdaderamente Sal en la tierra Y luz en el mundo Si saben dar A su trabajo La calidad humana De una obra Bien hecha Con amor De Dios Y con espíritu De servicio Al prójimo Señor Quiero trabajar En serio Y cuando esté cansado También A partir de ahora Cuando empiece a trabajar Te lo ofreceré Te lo regalaré Por eso Intentaré Que no sea defectuoso Sino algo bien hecho Y ya Solo porque Es mi regalo Para ti Mi trabajo Es importante Este es Mi propósito En cuaresma Trabajar bien Por ti Y cansarme Trabajando Que puedo darte yo Todo mi ser Tuyo soy Tuyo soy Toma mis manos Te pido Toma mis labios Te amo Toma mi vida Oh Padre Tuyo soy Toma mi vida Toma mi vida